Vamos a hablar ahora de la historia de la cantante folclórica Liz La Huancainita, si la conocen. Ella ha denunciado haber sido víctima de estafadores con el cuento del voucher falso. Nos hacen creer que nos han depositado una cantidad importante, pero que, como se está organizando un evento, hay que incurrir en algunos gastos. Finalmente ella, Liz, gasta de su bolsillo creyendo que está pagando de aquello que le fue depositado. Vamos a conocer más acerca de esta nueva modalidad de estafa. Atención para los emprendedores u artistas, como es el caso de Liz La Huancainita. Me mandó un voucher y ahí en el voucher dice, clarito, dice, se lo deposita la señora Liz Ruti Condor, el monto de tal. Es idéntico, idéntico es el voucher y todo eso. Estafaron con el cuento del voucher falso a la cantante folclórica Liz Ruti Condor, conocida como La Huancainita. Los delincuentes le prometieron un jugoso contrato para un concierto donde ella interpretaría su nuevo sencillo y le pagarían 10 mil soles. Todo era mentira. Se trataba de una estafa planificada al detalle para hacerla caer. Me voy al día siguiente tempranito a Madrugo en el Banco de la Nación mostrando mi voucher y la señorita de cajero me dice, esto es falso, le han estafado, ¿cómo podía depositar a usted? Yo ya me voy a la comisaría de Huaycán a plantar una denuncia. Pero no solo los 10 mil soles no estaban en su cuenta. En medio de la supuesta negociación, el falso promotor del evento le pidió a Liz que se encargara del contrato de todo el equipo de sonido. Le aseguró que sería un show gigante en Cajamarca. El estafador le brindó el contacto de un sonidista, quien le pidió a Liz un adelanto de 4 mil soles. Confiando en las garantías del promotor, la cantante hizo el depósito. Donde él me pasa el número, le llamo al señor de sonidista, supuestamente, y me dice, señora, sí, pero estoy ocupadita para el 24, me habían dicho, pero si me estás hablando para dos días, me conviene. Me devuelve la llamada, vuelta, el otro me insiste, el otro me devuelve la llamada y me dice, sí, ya lo voy a devolver su adelanto, necesito un 3 mil soles para devolver su adelanto. Una vez realizado el pago, los estafadores no volvieron a contestar las llamadas del artista. Además de la estafa, la cantante aseguró que estos mismos delincuentes asaltaron a su músico. No obstante, estos delincuentes que me robaron los 4 mil soles, los 4 mil soles, lunes por la madrugada, mandaron dos delincuentes a robar el instrumento de mi músico que trabaja conmigo. La denuncia ya fue puesta en la comisaría de Huaycán, donde la cantante ha solicitado garantías para su vida. Bueno, mucho cuidado, porque en realidad hemos visto en las últimas semanas y meses, que por ejemplo, los artistas están en la mira de los extorsionadores, incluso han muerto, han sido heridos algunos de ellos, y en este caso también las estafas están rondando alrededor. Y hay que verificar solamente si efectivamente nos han depositado lo que nos dicen, para saber si no, sí o no, hay seriedad en el tema. No solo el voucher, sino en la cuenta, hay que verificar.